¡Wapá! No sé qué tenéis morena de mi alma No sé qué tenéis morena de mi vida No sé qué tenéis morena de mi alma Duraste en mi pecho todas las heridas Por eso la quiero y no puedo olvidarla Duraste en mi pecho todas las heridas Por eso la quiero y no puedo olvidarla Ay, cuando me voy lejos quiero devolverme Para estar con la mujer que yo más quiero Cuando me voy lejos quiero devolverme Para estar con la mujer que yo más quiero Y ella me espera alegre para verme Aprenderme de todo lo más bello Y ella me espera alegre para verme Para brindarme de todo lo más bello Ay, la pienso en todo momento Con la floreza que quiero Y hay que aprovechar el tiempo Porque se pasa y no vuelvo Y ella me espera alegre para verme Para brindarme de todo lo más bello Y con mucho talento y empujo Compadre William Y Jaime Díaz Y Jaime Díaz Y me espera alegre para verme Y me espera alegre para verme ¡Ajú! 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 Y hay que aprovechar el tiempo, porque se pasa y no vuelve. Hay la pieza en todo momento, con la sureza que tiene. Y hay que aprovechar el tiempo, porque se pasa y no vuelve. Hay la pieza en todo momento, con la sureza que tiene. Hay que aprovechar el tiempo, porque se pasa y no vuelve. Hay la pieza en todo momento, con la sureza que tiene. Hay la pieza en todo momento, con la sureza que tiene. Hay que aprovechar el tiempo, porque se pasa y no vuelve. Hay la pieza en todo momento, con la sureza que tiene.